¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y os traigo el equipo de la Real Sociedad en FIFA 17 para la temporada 2017-2018. Y digo en FIFA 17 por lo bajini, ¿vale? Porque lógicamente hay jugadores que no están en el juego, ¿no? Como Odriozola, Bautista... Bueno, supongo, espero, espero que para FIFA 18 sí que estén y poder hacer un vídeo pues más completo y explicando un poquito más todo el equipo, ¿no? Comentando un poquito medias que les ponen y demás que me parece bastante injusto lo del tema de las medias. Pero bueno, decir que hay tres jugadores en el juego que tienen cuatro de skills, cuatro estrellas en filigranas, que son Canales, Carnitos Vela y el último fichaje de la Real Sociedad, Yanu. Así es que, bueno, intentaré gozármela con ellos. A partir del minuto 2.20, algo así, cosas así, están todos los goles que he metido. Que no tienen desperdicio, de verdad, tenéis que verlos, ¿vale? Bueno, comento, comento también. Harán transfers, ¿vale? Harán transfers. De momento tenemos el de Llorente, que aquí lo tenéis, Llorente, que sí que está ya en la Real Sociedad. El de Yanu todavía no está, espero que lo saquen próximamente, ¿vale? De momento voy a jugar con él prácticamente sin química, ¿vale? Con química 4 porque lo voy a poner de extremo izquierdo. Pero bueno, de momento ahí estará el fichaje de Yanu para la Real Sociedad también, como no. Deciros que, perdonadme, no me matéis por ello, ¿vale? El tema de las posiciones. En el juego no hay ningún jugador de la Real Sociedad que sea lateral izquierdo y que sea de la plantilla, ¿vale? Porque Héctor no cuenta, porque ya no es jugador de la Real Sociedad. Lo que decía, ¿no? Y demás posiciones. Que si este podría ser lo opuesto de titular, que si lo opuesto de titular. De eso se encargará Eusebio, aquí me encargo yo. Y lógicamente, sabéis que me pierden las skills y lógicamente los jugadores que tienen skills, pues estarán, quizás disfrutarán de más minutos. Pero jugaré con todos, ¿vale? Jugaré con todos. Con Aguigoveche, por ejemplo, que mete un tremendo golazo de chilena. Muy bárbaro, muy bárbaro. Así es que, bueno, ya vais a ver todos los goles. Yo de momento aquí me despido. Vamos a poner también, como no, a Eusebio, de entrenador, que sí que aparece en el juego. Ya digo, le deseo la mejor de las suertes a las Real Sociedad para la siguiente temporada. Aquí me despido ya. Un saludito. Agur, agur. Un saludito. Agur, agur. Un saludito. Agur, agur. Un saludito. Agur, agur. Agur. Agur, agur, agur. So she got down on the ground Screaming and crying, making a scene Oh my lord, I cannot believe This girl, this girl Ain't like the one that did my fantasize, fantasize He used to tell me don't worry When you'd be running out the house in a hurry But in the back of my mind, I know you lied When you told me that you'd never be a cheater She really thought that I believed she wouldn't hurt me When she'd be f***ing around, doing me dirty I got so tired of the pain My feelings in the shade So I said I didn't need her And she got down on the ground Screaming and crying, making a scene Oh my lord, I cannot believe This girl, this girl Ain't like the one that did my fantasy, fantasy She got down on the ground Screaming and crying, making a scene Oh my lord, I cannot believe This girl, this girl Ain't like the one that did my fantasy, fantasy She got down on the ground You've been gone Now tell me what you want Girl, you've been gone Now tell me what you want You want the forgiveness ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!